Pregunta de la diputada, doña Margarita Proenz Rigo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidenta. El día contra la explotación sexual, permítanme que duda de que sea este Gobierno que bloquea comisiones de investigación o algunos de los que se sientan en la bancada azul que vayan a acabar con el proxenetismo. Mire, señor ministro, prometieron llegar con el ingreso mínimo vital a cinco millones de personas, después a dos millones. Y ahora que llegan a 260.000 para usted es un éxito. Más del 90% de las solicitudes sin atender, un éxito. No me diga ahora que van a pagar con carácter retroactivo, pues nadie come con carácter retroactivo. Ni me diga que las solicitudes están incompletas. ¿Acaso la excesiva complejidad era para que acudieran a las sedes de Podemos a que les ayudaran? Ahora, sin maquillaje. ¿Cómo piensa arreglar este caos? Señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Yo a la diputada le hubiera sugerido que antes de formular la pregunta se hubiera informado con reputados interventores que hay en su grupo parlamentario que le habrían explicado lo que significa tramitar 900.000 expedientes de una prestación de la naturaleza del ingreso mínimo vital. Y quizá con esa información la hubiera formulado de una manera distinta. Pero, en cualquier caso, para dar un poco las cifras… Voy a dar primero la cifra donde estamos en este momento porque se están dando mal. Al día de ayer hay 90.000 familias que ya son beneficiadas del ingreso mínimo vital, lo que significa, dado que son hogares, más de 280.000 personas. Esa es la cifra de partida. Después, si quiere, buscamos puntos de referencia en otras prestaciones de comunidades autónomas, a ver a qué ritmo han ido o cómo procesan y nos hacemos una idea si esto es mucho o poco. Señora Proenz Rigo. Señor ministro, no sé si la respuesta iba dirigida al Grupo Popular o al vicepresidente, ya que donde usted ve éxito para el señor Iglesias es inaceptable. El ingreso mínimo es el ejemplo de que este Gobierno dos en uno no funciona. Al señor Iglesias le dieron la pancarta. A usted, el BOE. Y la gestión, como es evidente, a ninguno de los dos. En la propaganda, Podemos decía que era histórico. Para el PSOE, el ingreso digno. ¿Y saben lo que es esto? La realidad. Las colas en un comedor social de Mallorca, donde han concedido solo 15 nuevas prestaciones y hay 2.300 personas esperando. Porque de la propaganda no se come. No hay escudo social para quien no cobra el ERTE, para el comercio y la restauración a quienes han condenado, para los autónomos a quienes van a subir las cotizaciones, para los sueldos y pensiones que van a congelar o para, según se publica, los 100.000 pensionistas jubilados, diudos y huérfanos que llevan cuatro meses sin cobrar. No hay escudo social porque este Gobierno es un engaño social. Y usted ha dilapidado la confianza que le dimos y su reputación. Porque cuando le ha tocado gestionar, ha colapsado la seguridad social de este país. Y todavía no se ha enterado de que esto no va a desalvar al soldado Sánchez, va a desalvar a España y los españoles. Y los millones de españoles que necesitan de manera urgente el ingreso mínimo, estos, señor ministro, no son como los amigos del presidente. Estos no salen más fuertes. Muchas gracias. Señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Yo creo que es difícil encontrar una intervención más demagógica. Se han resuelto, de los 840.000 expedientes que ha recibido la seguridad social, que es un éxito recibir en este periodo de tiempo 840.000 expedientes, se han resuelto en un periodo de tres meses el 40%. De ese 40%, aproximadamente un tercio se ha concedido ya el ingreso mínimo vital. Hay un 45% que está pendiente y se ha contactado con los potenciales beneficiarios para que completen el expediente. Y después hay una delegación en torno a un 20%. Silencio, por favor. Cuando uno compara este esfuerzo que ha hecho extraordinario la seguridad social, que efectivamente es un éxito, lo compara con los que hicieron las comunidades autónomas, que hicieron un escudo fiscal, unos escudos de apoyo en su momento, hace muchos años, pero que han fracasado y por eso hemos tenido que salir nosotros. Si a uno lo eje un escudo medio, digamos, Galicia. Galicia. ¿Usted sabe en Galicia cuántos expedientes tramitó en el primer año? ¿En el año entero? Tres mil. Nosotros, trescientos mil. ¿Sabe usted cuántos resolvió Galicia cinco años después? Siete mil. ¿Sabe cuánto resuelve hoy, 25 años después? Diez mil. Y es una de las comunidades autónomas intermedias. Las hay peores. Pero ¿sabe cuánto tiempo tarda Galicia, 25 años después, en resolver un expediente de un ingreso mínimo vital? Hoy, cuatro meses. Esas son las referencias que… Muchas gracias, señor ministro. Pregunta del diputado. Señora Vázquez, por favor.